Ay, pero que rica está la hamburguesa en esta mañana chicos, la verdad es que, uy, que me toca tan temprano, estaba comiendo mi hamburguesa de desayuno, pero quien ha llegado tan temprano a mi casa Hola, buenos días, ¿quiere usted una aspiradora? Es un policía vendedor Es que no se gana mucho dinero con esto Bueno señorita, vengo a ciertas cosas ¿Qué pasó? Le tengo que explicar Explíqueme Verá, ha habido un hurto, un robo de plátanos No, ¿qué? ¿Quiere decir que hay peligro en la ciudad, en el pueblo de Plátano Villa? Tengo que resguardarme, me van a atacar A ver, peligro, han robado plátanos ¿Plátanos? Entonces debo vestir a su casa, porque usted es culpable Pero antes de eso, tenemos que poner el reto de likes Denle like, suscríbanse y comenten la palabra policía Si quiere que la policía no les investigue sus pecados Y escucharon Pero oiga policía, ¿pero cómo así que se robaron plátanos? ¿Desde cuándo la gente roba plátanos? No lo sé, pero sospecho que ustedes pueden ser los culpables Pero a ver policía, escúcheme Yo no, yo no, a mí no me gustan mucho los plátanos, la verdad, no voy a encontrar nada De hecho, estaba desayunando una rica hamburguesa ¿Por qué está putrefacta esta pizza? No está putrefacta Que es usted un poco cochina ¿Cómo que putrefacta? ¿Cómo? Si tiene solamente dos semanas Ah, ¿puedo comer? Sí, cómasela Si ve a un honguito por ahí, no se preocupe Pero le digo, en mi casa no hay nada Mira, puede revisar, revise, revise ¿Por qué tiene dinero en todos los cajones? Porque aquí guardo mi dinero para que no pase nada Y cualquier cosa, cualquier emergencia, pues vengo a la cocina Y ya está Aquí tengo mi comida, miren ¿Qué pasó? ¡No! ¡Ey! ¡Mi espada de pollo! Es mi espada de pollo Sí Lo siento No puede tener armas en su nevera ¿Pero por qué no puedo? Si es mi casa, señor Es la espada con la que yo puedo enfrentarme a las gentes malas que hay aquí en Platanovilla Cállese, aquí no hay nada Voy a revisar arriba un momento Ahí arriba tampoco voy a encontrar nada Mire, aquí es donde hago mis gameplays Aquí mi cama, mi ropa ¿Cómo que los gameplays? Sí Es este totuber de esos Sí, 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 mira Mira, este es mi intro Aquí están guapísimos Aquí mora777 Minecraft ¿Ves? Es que es un laburo Exacto Así como usted vende aspiradoras O sea, yo hago eso ¿Qué le parece? Bueno, creo que aquí está todo en orden Le dejo la pizza acá Y me voy a investigar al siguiente vecino Pero, a ver, a ver, a ver Escúchame Venga por acá Baje, 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 baje Yo quiero investigar con usted Porque yo no me fío De la verdad es que no me fío mucho de usted Porque de la nada viene en la mañana a pedirme Que preguntar ¿Por qué se está llevando mis cobas, señor? Es para disimular Y que el siguiente vecino me deje pasar A pesar de hacer cosas ilegales Ok Ok Bueno, tome su aspiradora Lo sigo Yo quiero saber quién es el que le ha robado los plátanos Porque esto no puede ser posible Estamos en plátano Vamos a ver Al señor Espérese ¿A quién? ¿A quién? Perdón Tenía un gas Al señor mago ángel Ok Ah, mamá No No me digas que el mago se ha robado los plátanos, policía No lo sé Por eso le vamos a investigar Señorita Y si Y si él se ha robado los plátanos No, no puede ser posible Él no consume mucho plátano Se va a dar cuenta De hecho, tiene muchas galletas Creo que en su casa Déjeme a mí hablar Pero ¿por qué llama al timbre? Yo soy la policía Porque yo soy aquí la asistente de policía por el día de hoy Hola Hola ¿Qué tal? Bienvenidos a mi casa ¿Por qué se está comiendo usted un plátano? Mago, no es posible Te robaste los plátanos de plátano, villa Mago ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Porque me voy a ir ahora con unos amigos a jugar al pádel ¿Qué estoy diciendo? Voy a disimular Porque Para entrar aquí Pero obviamente usted tiene que ver en este caso ¿Por qué lo hiciste, Mago? ¿Por qué yo pensé? ¿Por qué robo de bananas? Pero vamos a ver Que yo simplemente estaba tomándome una fruta ¡Viene tres bananas! Pues claro Porque siempre tengo plátanos Por si acaso juego durante una semana Tres o cuatro días Y tengo... ¿Qué hace? Pero... Y quédese quieto Con las manos en alto Ahora mismo ¡Mago! ¡Hale caso, Mago! ¡Hale caso! Perdón, perdón Voy a investigar De momento solo he visto tres plátanos Pero debe haber... Revisa arriba ¡Ay! No se lo digo más ¡Revisa arriba, policía! ¡Revisa arriba! ¡Vaya, vaya! Voy, voy a mirar arriba Escúchame, Mago El policía dice que le han informado Que en Plátano Villa Han robado muchos plátanos Y tú literalmente abriste la puerta con plátanos Y mira, tienes tres más ¿Y qué pasa, claro? ¿Qué le pasa? ¿Por qué está...? Porque espérate ¿Policía? Creo... Creo que ha entrado al baño ¡Dios! Debe abrir esta ventana ¡Ay! ¡Uy! ¡Vago! ¡Uf! Creo que ahí se fue todos los plátanos Me habíais pillado el baño O sea, yo cuando me levanto por la mañana Voy al baño No, pero ese policía Tranquilo, tranquilo ¡Pero es! Deja que aireo, aireo La aireo la boca Oye, policía Insució la foto aquí de... De Mago No insució nada No he tocado nada ¡Ay! Me encuentro mal Le dejo una aspiradora Y una escoba de regalo De mi casa, por cierto Escúchame, Mago Ven, ven, ven Te digo que le han informado De que han robado plátanos Y tenemos que investigar Porque si no Plátano Villa se llena de ladrones De plátanos ¡Imagínate! Pero Pues no puede ser eso No, hombre, no Que si me quitan mis plátanos ¿Qué voy a hacer yo? No voy a poder ir Exactamente Mira, ¿a dónde se va la policía? ¿A dónde se va el policía? No, escúchame ¿Qué pasó? Veamos ¿Cuál será el siguiente? ¿Qué pasó, señor policía? ¡Deje! ¡Te das de pedo, por favor! Es que me comí una pizza Putrefacta Usted quiso Usted quiso Usted me la vio Y me obligó A comerme la pizza Pero, una cosa Si desaparecen los plátanos Masi no se va a enfadar Sí, es cierto A Masi le gustan mucho los plátanos Tenemos que descubrir Ya quién fue lo que... Vamos a llegar a la conclusión De que quizás Masi tenga algo que ver Uy, ¿y usted cómo conoce los nombres de todos Si no nos hemos presentado policía? Soy policía Como me vuelva a hablar en ese tono Perdón, perdón, ya Perdón, perdón Perdón Mago, dile algo No, Mago, dile algo, por favor Mora, él te conoce Porque te estuvimos buscando bastante tiempo Ah Desapareciste Y pues te estábamos buscando Creo que, creo que sí Espérate, yo no toco Yo no toco Yo no toco Hola, caballero Buenos días Masi, Masi Uy, platanitos, gracias Masi Escúchame Te los acabo de regalar yo, señor agente Porque, bueno, como han desaparecido los plátanos No quiero que se muera de hambre De hecho, me estás comiendo mi último plátano, señor policía ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿Cómo que es último plátano? Entonces creo que no le importará Que revise su casa ¿Por qué? ¿Por qué quieres revisar mi casa, policía? Masi, escúchame, escúchame Escúchame, ha habido un robo de plátanos Y no se revisó en mi casa Revisaron la casa de mago Y ahora van a revisar tu casa ¿Cómo que ha habido un robo de plátano? Parece que está todo limpio Sí, claro, claro Que está todo limpio ¿Cómo voy a tener plátanos yo aquí en mi casa? Pero... ¿Pero desde cuándo está esto? Pero... ¿Y esto, Masi? Está en obra Quítese del medio No, no puede pasar No hay escalera Pero... ¿Y esto desde cuándo lo pusiste? Que no se puede pasar ¿Cómo que no se puede pasar? Pero no lo robas tú también Pero es que el policía tiene que pasar, Masi Vaya, vaya, vaya ¿Qué pasa? ¿Y todo eso, plátano? ¡Madre mía, soy rico, chicos! ¿Qué? Masi, siéntese ahora mismo Y las manos en alto ¿Pero qué pasa, qué pasa? Masi, la has liado, Masi Está usted detenido en este preciso instante ¿Detenido por qué? ¡Pero Masi! Por tener un cargamento de plátanos ilegales Robado a la abuelita de... Bueno, una persona No, pero policía, policía ¡Este es un error! ¿Cómo voy a robar plátanos? Si a mí no me gustan los plátanos ¿Cómo que este es un error? Hay aquí 473.253,3 toneladas de plátano ¿Y usted cómo calculó tan rápido? No, 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 3, no Porque ya me lo he... ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, acaba de delatarse Sílame, por favor Estamos detenidos Bueno, pero si quieres Yo solo quería tener reserva De plátanos Por lo que pueda pasar ¡Ah, si no! ¡Qué inquietes! Por la inflación Que inflación Van... Venga conmigo, caballero La de mi barriga Cuando me como tantos plátanos Pero, pero Masi ¿Por qué te robaste los plátanos? ¿Por qué no solamente lo dijiste? Porque me gustan demasiado los plátanos, Mora Me encantan los plátanos Pero Mago Yo podríamos... Mago Yo podríamos haber hecho algo Para que consigas más plátanos Claro, Masi Bueno, no sé Toma una decisión precipitada No Pero por favor Usted Policía Ustedes no pueden bajar Pero por favor No se hagan conmigo Que yo solo se irá ¡Pase! ¡Pase! ¿Qué pasó? ¡Baja, baja! ¡Escúchame! ¡Policía! ¡Escúcheme! Siempre compartiremos el mal Policía Escúcheme ¿Qué pasó? He dicho que no bajaran Usted es muy buen policía Por favor ¿Qué? ¡Masi! ¡Gracias! ¿Masi? ¿De qué estábamos hablando? ¡De! Usted es muy buena persona Lo sabía Está muy guapo hoy Ya vio ¡Bueno! ¡Pero para eso sí tiene! ¡Pero para los plátanos, Masi! Creo que voy entendiendo Pero veamos ¡Achu! Todavía no... ¡Mira! ¡Yo tengo esa pizza! ¡Pero! ¡Achu! ¡Uy! ¡Oye! Vale, de acuerdo Creo que ha llegado el momento De que sea Masi tiene para eso Pero no tiene para los plátanos ¿Cómo es posible? No lo sé Igual Es verdad, señorita Tiene usted razón Déjalo libre, señor policía Ya pasó Todo fue mal atendido Que no hace más que molestar Quítesela, por favor Démelas ahora mismo O le vuelvo a apresar ¡Vámonos! ¡Vámonos, chicos! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós, chicos! ¡Claro, para que aprendáis Y siempre para todo problema Hay una solución ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? ¡Déjalo ahí! ¡Déjalo ahí! ¡Ayuda! ¡Vámonos! Bueno, bueno, lo dejámoslo Bueno, vamos, lo dejámoslo Le he pagado con billetes Del Monopoly ¡Vamos, vamos! ¡Chicos! ¡Liberamos a Masi De la cárcel ¡Plátano Villa! ¡Ay, Dios mío, Masi!